Piojo a terapia. Primero fueron los insultos al árbitro en el partido contra Ecuador, después su incontrolable ira contra Martinoli. Como a Cristiano Ronaldo, el psicólogo le diagnosticará problemas para contener la frustración, irritabilidad elevada contra los árbitros y tolerancia cero con los periodistas. Ah, pero el piojo tiene un problema más que CR7, una hija prepotente que le aumenta la presión. El psicólogo le recetará pastillas para no soñar con Martinoli, lo someterá al diván para llegar al origen de su agresividad y le recomendará una psicoanalista para tratar a su hija. El piojo tiene muchos problemas que tratar en terapia, pero ninguno tan peligroso como la copa oro. Ahí, él, su psicólogo y sus amigos podrían perder la cabeza y el empleo.